¡Cumbió! Ay, mi compadre, mi negra, se me fue Y desde entonces no puedo bailar Búsquela usted y hágala volver Pa' que baile conmigo este cumbión Ven, mi negra, ven Dame el corazón, que te quiero ver Bailando este cumbión Ven, mi negra, ven Dame el corazón, que te quiero ver Bailando este cumbión Ay, mi compadre, mi negra, se me fue Y desde entonces no puedo bailar Búsquela usted y hágala volver Pa' que baile conmigo este cumbión Ven, mi negra, ven Dame el corazón, que te quiero ver Bailando este cumbión Ven, mi negra, ven Dame el corazón, que te quiero ver Bailando este cumbión 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 Bailando este cumbión